Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo estructurar tu equipo de eSports Ya sabéis que en este canal doy todos los consejos necesarios para empezar y crear tu propio equipo de eSports Así que si eres nuevo suscríbete, dale a like y compártelo con algún amigo que quizá le pueda interesar Recordad que estamos haciendo un sorteo de una línea gráfica para tu equipo de eSports Tenéis todos los requisitos en la descripción y esto es gracias a nuestro patrocinador eSportsMobile Tenéis el link debajo en la descripción directamente a su página web por si queréis usar su servicio Y recordad que no se apoya mucho así que agradecédselo por lo menos yendo a su web Bueno empezamos con lo importante del vídeo, ¿vale? Si tú estás creando tu equipo, si tienes ya tu equipo creado, es muy importante saber cuál es la estructura que va a tener tu equipo Cuando nos referimos a estructura nos referimos a qué cargos, qué facetas va a tener cada persona que esté dentro del equipo Ya estés tú solo, ya estés con más gente o tengas que incorporar a gente para otras facetas Lo vamos a clasificar en tres grupos diferentes El primero va a ser el grupo de competición, el segundo de contenido y el tercero en redes Recordad que esto es una faceta amateur, es decir de un proyecto, un equipo amateur que es pequeño, que aún no se ha desarrollado Por lo tanto hay pocas facetas, pocos espacios en los que poner a personas trabajando en eso Ya que en un club profesional el árbol que se abre es mucho más grande con muchas más ramas Pero aquí lo vamos a simplificar para que pues con pocas personas podáis abarcar los máximos campos posibles para un buen proyecto amateur Lo primero de todo sería la persona más importante de por sí y en este caso serías tú lo más probable Y es la persona que será el CEO Lo principal que tiene que tener el CEO es saber transmitir cuáles son los objetivos del club Sobre todo al inicio otra cosa importante que por ejemplo si me conocéis ya de por sí Sabréis que yo en este caso lo hacía todo en mi equipo Team Stellar Pues vosotros vais a tener que hacer un poco estas facetas y esos CEOs Vas a tener que estar en todas las ramas que vamos a comentar en el vídeo de hoy También importante esta faceta sobre el CEO El CEO tiene que crear un buen ambiente Al final si el CEO no se preocupa de que en su team haya un buen ambiente Se respiren las vibras que él quiere que se respiren El equipo no va a ir allá donde quiere llegar También este rol es la persona que se encarga de tomar todas las decisiones importantes Es decir antes de tomar una decisión importante ya sea con sponsors ya sea con rosters ya sea en la faceta que sea Este tiene que tener la última palabra Y esto en consecuencia es que toda la responsabilidad del equipo del proyecto del team recae sobre el CEO Por lo tanto podríamos decir que es el líder del proyecto No obstante luego os daré consejos de cada faceta y veremos que hay cosas a tener en cuenta como CEO Para que el proyecto sea sano y que no seas un mal CEO Luego pasaríamos al COO Esta faceta es muy similar al CEO Es decir prácticamente tiene las mismas similitudes Pero este no toma decisiones importantes Y la faceta más importante de este cargo es el organizar y dirigir a los directores dentro del team Y hablando de directores pasamos al primero de todos El primero sería por poner uno El director de contenidos Este se encarga de estructurar los contenidos en redes sociales Es decir lo que vais a subir en YouTube Lo que vais a subir en TikTok Lo que vais a subir a Twitter En general todas las redes También es el encargado en gestionar los creadores de contenido que entran al club Es decir se encarga de decidir que tipo de creadores y que creadores en concreto van a entrar al equipo Y por último también sería el encargado de crear, de organizar los eventos, los torneos, los streams que se hagan en el team Luego pasaríamos al director deportivo El director deportivo se encargaría de gestionar a los jugadores y coach que entren al equipo A su vez de inscribir a los rosters, a las ligas y campeonatos Esta es una función muy enfocada a la parte competitiva del team Y es importante que aquí haya una persona que sepa lo que está haciendo Porque al fin y al cabo si sois un equipo de esports Y a lo que os basáis sobre todo es en competir En las competiciones, en vuestros rosters, en progresar La faceta del director deportivo es muy importante Para saber que coach, que jugadores, que rosters estáis metiendo en el equipo Y luego pasaríamos con el último de los tres directores que tenemos como estructura de un equipo amateur Que sería el director de marketing Este se encargaría de las relaciones con marcas y patrocinios También es el encargado de crear estrategias para redes sociales Y en general llevar toda la faceta más redes sociales, sponsors, marketing El que se encargaría de dar a conocer, de buscar la forma de dar a conocer al equipo Por lo tanto, como veis, esta sería la estructura general de un equipo amateur Y es la forma más sencilla para empezar Podéis hacerlo todos vosotros y encarguéis ser tanto el CEO como los directores Vosotros mismos al empezar y buscar pues simplemente buscáis los rosters Y todo eso y vosotros sois como el que lo lleva todo Pero bajo mi experiencia y recomendación personal para no saturaros Si es que sois alguien que disponéis de poco tiempo No tenéis muchos conocimientos en todas las facetas Pues os recomiendo que solo os enfoquéis en aquello que sois buenos Obviamente seréis el CEO si es que es vuestro equipo Y busquéis a tres personas que una se encargue específicamente de cada facción Es decir, director de contenido, director deportivo y director de marketing Y ya veréis que todo esto junto os va a beneficiar mucho Para que la estructura del equipo sea acorde a lo que estáis buscando Y nos saturéis entre todos Que cada uno haga su función lo máximo de bien posible Y que el CEO tome las decisiones para que sepáis hacia dónde vais Salonen a tres personas Gracias Gracias Un plato ร경 Y Y Y Y Y Y Y Y